Bueno, ya como le adelanté, está aquí la contadora Guadalupe Ruiz, es integrante del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Sonora. Bienvenida. Muy buenas tardes, Soledad. Muchas gracias por invitarnos y un saludo para ti, para tu auditorio, de parte de nuestra presidenta, que te conoce muy bien y te manda a saludar, Yamina Vaz. Claro, claro. Muchas gracias también para ella y todos los integrantes del Colegio de Contadores, es que yo me pregunto qué haríamos sin ustedes, caramba. No sé cómo le hacen con esos temas, la verdad. Pero bueno, para todo hay gente, ¿no? Para todo hay gente y en este caso quisimos que el Colegio de Contadores nos expliquen sobre los cambios que hay en este 2023 para tramitar la constancia de situación fiscal. Primero, ¿qué es la constancia de situación fiscal y para qué se usa? Mira, la constancia de situación fiscal es el documento que tiene todos tus datos que tienes registrados ante el SAT. Tu nombre, tu domicilio, tu régimen fiscal, desde cuándo estás inscrito, qué obligaciones tienes. Si tú tienes una muy buena relación con el SAT, es muy fácil que entres y saques tu constancia. ¿Qué es una buena relación con el SAT? Pues que presentes declaraciones periódicas y que tengas tus contraseñas vigentes. Pero ahora, esta constancia se necesita porque hay una nueva modalidad de facturación, que es lo que se llama el CFDI 4.0, que es el comprobante fiscal digital por internet, que es lo mismo que una factura, un recibo de honorarios, llámenle como quieran. Y requiere, a partir de este año, requisitos que antes no pedía. Y si tú no le pones bien esos requisitos, no procede el comprobante. En el caso que está de moda ahora y por lo que se necesita la constancia, es que el pago de salarios, los empresarios lo deben de timbrar, hacer un comprobante fiscal como si fuera una factura. Y si no pones los datos correctos, que incluyen el código postal, tal como está registrado en el SAT, no puedes timbrar, no puedes hacer esa factura y ese salario no sería deducible. ¿Por qué hablo de los salarios? Porque hoy tú vas a necesitar esos nuevos datos, que es tu régimen fiscal. Por ejemplo, si tú pides una factura, te van a pedir tu régimen fiscal y te van a pedir también tu código fiscal, exactamente como lo tienes en el SAT. ¿El régimen fiscal es, por ejemplo, persona física con actividad empresarial? Sí. ¿Ese es el régimen? Sí, pero tú puedes estar persona física por actividad empresarial y a lo mejor estás en el RECICO, en este nuevo régimen. Tienes que decir que estás en el régimen, en el RECICO, por ejemplo. O yo, que soy mi despacho persona moral, tengo que decir que es régimen general de ley, por ejemplo, y que no está en este régimen opcional, que es el RECICO. Entonces, te lo piden porque tiene que ser exactamente el régimen fiscal, que puede tener varias opciones en el SAT y como tú dices, no todos somos contadores y no tenemos esos datos tan a la mano, o a lo mejor te equivocas en el código fiscal. Yo puedo decir 83223, si era 83224, por ese simple hecho, ya no sale la factura. Tú no tienes una factura deducible de tu gasto y es más complicado con los empleadores porque los asalariados o los trabajadores que tengan ingresos que no excedan de 400 mil pesos, ellos no están obligados a presentar su anual, lo presenta su empleador. Entonces, no tienen la contraseña o la fiel vigente como para ir a sacar su constancia, dársela al empleador para que, aunque las autoridades fiscales no recomiendan que des tu constancia, recomiendan que des tus datos. Porque la constancia, a todos se nos hace muy fácil y le pasamos la constancia a todo mundo, pero las autoridades fiscales dicen, es un papel muy importante para que das todos los datos de tu constancia, mejoras una tarjetita con los datos indispensables y eso presenta donde te pidan tus datos. No el documento. La autoridad fiscal no lo recomienda, curiosamente. Digo, porque nosotros por no batallar, luego nos da, pasan en la constancia. Sí, sí, sí. Entonces la administradora de servicios me decía un día, es que jamás, ella la tuvimos de invitada en algún evento y ella no recomienda que des tu constancia, recomienda que tengas tu tarjetita o tu cuadrito donde tengas los datos que se requiere para hacer un comprobante fiscal y que no ande tu constancia en todos lados como no anda... Esto es muy importante porque cada rato nos piden la constancia. Y fíjate que... O sea, y la mandamos... Y lo hacemos un poco también nosotros por facilidad porque no tenemos el documento que le podemos enviar en lugar de la constancia hecho y decimos, pase la constancia, ya que traigo la constancia y si tú vas, por ejemplo, a unos análisis clínicos o con el doctor y pides tu recibo para deducirlo... Te piden la constancia. Te piden la constancia porque si no das tus datos correctos, no pasa, no sale la factura. Sí. Entonces, ¿dónde están los datos correctos? En la constancia. Pero yo sí he dicho, pues aquí están mis datos, pero quiero la constancia. Tú no necesitas la constancia, necesitas estos datos, yo soy contador y estos son los datos que requieres y pasa. Lo que pasa es que como hay muchos errores, ellos dicen, dame la constancia y así evito tener errores porque si hay errores, no te pueden emitir la factura, tú vas a estar de regreso, oye, no me han dado la factura y ¿por qué no le dieron la factura? Entonces ya se hace un caos, ¿no? Entonces dicen, pásame la constancia y nosotros por no batallar la pasamos, pero también podemos tener en un papelito que podemos traer siempre o también... La taquetita, sí, claro. O también una hojita de Word que la tengas ahí y también la pasas a donde quieras con tus datos generales, Eso es muy bueno. Un tip, ahí tenemos la imagen de una constancia precisamente. Sebastián le pregunta a Contadora ¿cuáles son los datos que ocupan para no dar la constancia? Ah, bueno, es lo que acaba de decir, me parece pues que ha quedado yo creo que claro, ¿verdad? Te diré los datos porque no es tan claro, digo, no es tan claro porque son datos específicos. Ustedes lo que tienen que tener en su tarjetita es su nombre, denominación o razón social, nombre completo, si eres persona física, exactamente como está en la constancia, o sea que la fuente del documento de donde hagas tu Word o tu papelito, tu tarjetita, sí tiene que ser la constancia para que sean exactamente los datos como están. Es decir, si tienen una coma, si no tienen una coma, si tienen una I, si no tienen una I, si están pegados, si tienen un espacio, como está en la constancia, así igualito tiene que estar. Tiene que venir el RFC completo, tiene que venir el régimen fiscal que está en la constancia y es un dato nuevo al que no estamos acostumbrados, tiene que venir tu domicilio fiscal completo, incluyendo el código postal correcto y tu dirección de correo electrónico. Y también, si por lo general, cuando te preguntan el uso, dices gastos en general, pues también le pueden poner uso gastos en general. Si fuera una compra de inventario, que no es normal que todo el mundo esté comprando inventario, le tendrías que decir que no es gastos en general, si es un gasto médico, porque este tema, todos tenemos que ver con este tema. A la hora de pedir una factura por análisis clínico o a un doctor, hay que pedirle ahí gasto médico. Deducción personal, no gastos en general. Entonces, sí es importante traer ese papelito con esos datos que son todos los que necesitan. ¿Les van a pedir la constancia? Por facilidad. Yo también la mandaba antes hasta que me regañaron los de la autoridad. Me dicen, no anden dando la constancia porque aquí la traigo, te la paso, ¿no? No, hay que tener el documento a la mano y le pasamos el documento en lugar de que sea casi un documento público. Sí, claro. Que lo tenga todo mundo. Ahora, ustedes como contadores, ¿cómo ven todos estos ajustes? ¿Necesarios? ¿Imprescindibles? ¿Es una necedad de la autoridad? ¿Cómo lo ven? Fíjate que no es una necedad. La autoridad lo está haciendo muy bien. Digo, para nosotros es una necedad porque desde 2013 estamos batallando con este comprobante fiscal y cada vez le ponen más requisitos y cada vez es mucho más complejo y decimos un poco jugando, puedes hacer un doctorado en CFDI de tan complejo que es. Sin embargo, eso es lo que ha mantenido la recaudación en altos niveles. En la pandemia no se les cayó la recaudación. Ellos saben perfectamente cuándo tú o ustedes facturaron, cuándo cobraron, cuánto gastaron. Es más, ya saben cuánto les debes. Sí. Hay varias formas de fiscalización y una será, usted no me ha pagado y vale la pena, le mando auditoría. Otro le van a decir, oye, pues yo aquí tengo que has facturado tal y que no me has pagado tal. Entonces, en esa parte lo han hecho muy bien porque están recaudando, están recaudando bien y eso tiene un costo. Estos trámites, estos requisitos que finalmente los que pagamos ese costo pues somos los contribuyentes y los empresarios. Sí, es muy molesto, es muy complicado. Sí, pero eso mantiene la recaudación en altos niveles. Si lo mismo se hiciera con el egreso y cómo gastan, estaríamos felices. Claro. El problema es que ahí tenemos una tarea pendiente, pero en esta tarea lo están haciendo muy bien. Es un trabajo de 20 o 30 años. Ahora, contadora, igual, a lo mejor coincide, pero ¿cómo combatir la informalidad en este país? ¿Cómo evitar que del mismo cuero salgan más correas? ¿Qué es lo que nos pasa a quienes estamos dados de alta? Es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo y que implica muchas cosas. Es decir, tú, yo, muchos de ustedes estamos dados de alta y estamos pagando los impuestos, el Seguro Social, bla, 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 bla. Eso es muy complejo. Dicen que ya no se necesita un contador. Así dijo un amigo mío y al año volvió con todas sus declaraciones sin presentar y dijo, ayúdame, ¿no? Porque parece muy fácil, pero no es fácil. Yo creo y soy una creyente convencida de que hay que cumplir con nuestras obligaciones fiscales en términos en términos del artículo 31, fracción cuarta constitucional, pero necesitamos recibir algo a cambio. Necesitamos servicios de salud, de educación. Si eso pasara, tendríamos una mejor moral tributaria, tendríamos más ganas de contribuir. Por lo pronto, somos cautivos los formales y es muy complicado en un país con el 98% de micros empresas cumplir con todos los requisitos. Pero los que ya estamos ahí tenemos que seguir y el SAT va a tratar de seguir fomentando la formalidad. De no perder la huella, ¿no? No, y tiene que, esa es una tera pendiente también de décadas y tiene que hacerlo, pero también para ellos es muy complicado. Esto del CFDI es parte del proceso. Es decir, hoy dice, ¿qué le pusieron de nuevos datos adicionales? Tiene que venir el código postal y tiene que venir el régimen fiscal. Nosotros más o menos tenemos esos datos si tenemos acceso a una constancia, si tenemos una buena relación con el SAT. Cuando digo buena relación es que estamos en contacto, que tenemos la contraseña, tenemos la FIEL, que facturamos, no vamos a tener problema. Pero hay un grupo que son los asalariados que como no están obligados a presentar su declaración anual si tienen ingresos de menos de 400 mil pesos, no tienen ese dato necesariamente. No se acuerdan qué patrón los registró, cuándo los registró, cuál es el código postal y ellos necesitan una constancia. Porque si el patrón no timbra, no emite ese comprobante con los datos correctos, el pago de ese salario no va a ser deducible. El SAT, la verdad es que iba a entrar en vigor esto de los nuevos datos y este comprobante fiscal 4.0 desde junio del año pasado. Pero reconocía que ni ellos ni los empresarios estaban listos. lo fue prorrogando y ahora estamos hasta marzo y el SAT ha dado muchas facilidades para obtener esta constancia sobre todo por parte de los empleadores. ¿Cómo le haces? Bueno, puedes enviarle un correo incluso si tienes más de 400 trabajadores y decirles que quieres que te hagan una... que te lo saquen masivamente y los trabajadores van al SAT a una hora acordada con su identificación y se los dan de manera personal. Si tienes más de mil trabajadores el SAT hasta va a tu industria a tu centro de trabajo y entrega las constancias directamente a cada trabajador. Pues vamos a seguir la vamos a volver a invitar porque son temas muy importantes que a todos nos impactan. Me está llegando una nota del mitotero. Fallece persona en las oficinas del SAT hace unos momentos se registró el fallecimiento de un hombre al interior de las instalaciones del SAT en la capital de Sonora según testigos pudo ser un infarto lo que acabó con la vida del hombre hasta el momento sin identificar. Bueno, gracias al compañero del mitotero por compartirnos esta información. Gracias contadora la vamos a volver a invitar. Gracias y gracias a tu auditorio. Vamos a la pausa volvemos.